Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, eso sí, acuer, como siempre estamos en un nuevo video de Dotto, por fin, carajo, volvimos, estuve configurando el OBS para poder grabar porque se me enchotó, sí, así de la nada, no sé si es la PC o el software, lo que me anda como el culo. Yo no sé, no sé si te � вас, sí, si es la de Dotto, así, queremos captar. Tengo que reincantarlo, lo que tenemos y eso va a ser un 6, así como se metró con algún Sumocter personal, es muy bueno. Eso sí, es muy bueno. Tengo su pena, no sé, esto. y 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 si es que funciona no porque y 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 mucho pesado este y 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 se aprovechan del pobre Venom loco y no al pedo me compré esto no hacía falta si ustedes me estarán preguntando por qué no compré una varita que es lo más puta mierda primordial que debería comprar pero bueno no sé se me pasó estaba tan concentrado con cumplir la misión que ahora mismo no sé cuántos wards voy poniendo y pero la cuestión es que estoy tan empecinado con lo de la misión que no sé tampoco quiero manquearla pero vamos a decir la verdad que como concentrado más en eso es plantar los wards y tal y tratar de ayudarlo porque obviamente eso también es parte de la misión me nieguen a ese señor un poco de visión por si acaso y 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 ahora y 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 ay dios sos muy malo no 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 la maldad de ese muchacho hermano por favor fuá loco es que no me lo creo es que no me lo creo qué asco viejo qué asco viejo sos horrible loco y 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 Free. Totalmente free el chabón ahí. Hace lo que se le canta al culo el tío. Fragmentación. Ataca. Costilla. ¡Suscríbete al dolor! Si, es que lo único que hacen es fraggarme a mí y después se quejan de que yo juego mal. Es que no me lo creo, loco. En serio, en serio. Son unos hijos de puta. Un maldito. Venom y Vengeance. Una combinación tóxica. Quickest Venom. ¿Qué te cuesta comprar un par de Sentry? La concha de tu hermana. O un puto Dust. Ni siquiera un Sentry. Un Dust. No. Te armás lo que se te canta al orto. Y encima tengo que bancar que estos pelotudos me digan lo que tengo que comprar. Pero vayan a ser la concha de su madre. Putos retrasados, loco. Putos retrasados. Como decís. Mi Venom flota. Con vim y Venom. Con vim y Venom. Sí. 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 ¿Me? ¿Tienes mirar a mí? Oh. 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 O sea el chabón se murió totalmente solo en otra lane. Nada que ver. A donde estábamos todos nosotros. Nice fix. O sea. Genial. Es que esto es genial. Madre mía. Agitación. Es que yo no puedo creer que me sabes jugar con tanto mogólico. Violet dance. Tu torero superior está bajo ataque. ¡Aaah! 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 ¡Mi Venom flota! ¡Aaah! 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 Tu torero superior está bajo ataque. Ahí van a hacer morir y murieron. ¡Aaah! Tu torero superior ha caído. ¡Va! Estoy mirando... Perdón que yo no muestre... Yo estoy mirando el minimapa. Lo estoy mostrando realmente. Está pasando. Nuestros... compañeros están regalando. suena hacia allá. Retrasados del demonio. ...olí. Sí pot youiré. ¡Suscríbete! 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 Ah, una toxicidad dulce. Una llave en nuestros enemigos. Vile avance. Voy. Con Vim y Venom. Igualmente me la van a recontra dar si me llegan a agarrar a mí. No me queda nada, eh. Vim y Venom. 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 Agitación. Vim. Esa gema que necesito. Vim y Venom. Vim. Vim y Venom. No hay tiempo. No hay tiempo. Vim y Venom. Vim y Venom. ni una tier 1 loco ni una puta tier 1 esa piedra de sangre esa bloodstone con tres cargas hijo de puta 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 como un luz me vuelvo yesss quick as wound them off as you say no vale la pena ir a morir ahí no vale la pena ir a morir ahí agitación impaled no vale la pena ir a morir el Vean este lugar Es en mi naturaleza Sola, dona Terrible loco Tres hielos al viento Tres hielos al viento Sí Concentrado Tengo un ataque toxico Tengo un ataque de armadura, ¿eh? La plaga de los niños No se matan No se matan Buah, yo creo que podríamos entrar y todo El silence ese Mentira Ahora da para matar Que buena ¿Qué? 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 ¿estas que se hagan? ¿estas que se hagan? ¿estas que se hagan? Ah, el pedo nos dejó matar ahi. Escucho todo como si lo tuviese acá a este lado y están acá al lado mío, o sea, tengo el sonido muy roto. Con Vim y Venom. El enemigo de la torre del enemigo ha caído. Mmm. Bueno, guardado. Ah, mirad este lugar. Un beso de mi guardado loyal. Un beso de mi guardado loyal. Impelido. ¿Gol para mí? Sí. Deliré al toque. Ah, hijo de perra, loco. ¿En serio? ¿Tanta puntería va a tener con el puto hook? Esa ult yo creo que la uso al pedo, no hacía falta. No hace falta que lo mate. Bueno, sí. Está bien. Está bien. Me mató. Está bien. No, se lo puedo discutir. No hace falta. Tiene que moverme. No. ¡Suscríbete al canal! 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 no me lo creo loco no me lo creo que ganamos esta partida roñosa hijos de puta si y completé la primera estrella bien 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 31 de 60 ah bien bien nada mal eh cuantos puse? ya tenia 13 puse mas de 13 puse 17 no 13 18 wards puse en esta partida no me jodas no me jodas en serio puse tantos bueno excelente este señor merece ser tipeado, ese señor merece ser tipeado y encima estoy mirando buku no giro así que deku me suena muchísimo este señor merece ser tipeado loco el kunka fue mi héroe, mi héroe de toda la partida jeje kunka, nada mas que decir y bueno nada después de esta partida ya creo que hoy si estoy detonadisimo no puedo seguir mas, estoy super quemado de esta puta misión de mierda loco esta es la quinta o sexta partida que juego para poder completarla así que nada me voy a la cama es son las 2 y media de la mañana, es temprano igual podría quedarme a jugar otra cosa o lo que sea pero nada estoy super quemado así que nada me voy a relajar, me voy a tirar mi cama voy a mirar algunos animes y me voy a ir a dormir así que nada les mando un abrazo enorme a todos, gracias por ver, gracias por dar like y por compartir y por dejar sus comentarios los que sea que lo hagan y nada nos vemos en la próxima con mas doctor y mas gameplays hasta luego